Muy buenos días, mis 100% seguidores, bienvenidos aquí a su primer magazín de fitness y salud 100% fitness. Estamos ya listos para iniciar el fin de semana con energía, con ejercicio, con temas de salud que son tan importantes para llevar una vida más activa, estar todos más sanos con el peso ideal. Y hoy quiero transmitirte el programa desde mi querido Club Terrazas Miraflores aquí en su sede principal donde se disfruta pues este verano a full time con piscina, con clases de natación, con clases de tenis, en fin, todos los deportes aquí para los chicos y para los grandes y con sus cuatro sedes aquí en el malecón veintiocho de julio en Miraflores, sede Playa Macaja, Chaclacayo, Hermosa y al sur de Lima en Chepe Conde. Gracias Club Terrazas Miraflores por estar siempre conmigo. Y hoy te cuento que tenemos una rutina en el primer bloque como ves con una liga de resistencia. Ojo, eso es una liga. Mira, tiene agarre, no es una banda. Vamos aclarando el tema que muchas personas le llaman banda elástica a la liga o liga a la banda elástica. La banda es una cinta. Esto es una liga de resistencia. Como ves, es redondita y nos va a servir para poder realizar muchísimos ejercicios y tonificar nuestro cuerpo. Y vamos a empezar con calentamiento. Y para el calentamiento también vamos a utilizar la liga. Pero eso sí, la vamos a mantener así en tensión. Comencemos pues a movernos, que eso es lo que queremos hoy. Empezar bien el día. Inhalamos grande y profundo y comenzamos con un movimiento suave de lado a lado. Levantamos el talón y estamos tensando la liga de resistencia al frente. Excelente. Y le vamos a añadir acá un movimiento más. Levantando ligeramente los brazos. ¡Eso es! Cuatro más. Tres. Dos. Y uno. Siguiente movimiento. Nos vamos ahora a flexionar las piernas, llevando los talones hacia atrás. Levantamos los brazos hacia el frente. Inhala y exhala. Y disfruta de este calentamiento. cuatro más. Tres. Y uno. ¡Excelente! Quedamos en el lugar, marchando y vamos a llevar ahora la liga de resistencia que está aquí, doble para el calentamiento. Levantando los brazos. ¡Excelente! Separamos las piernas y nos vamos con un balanceo suavecito, derecha e izquierda. Recuerda siempre activar tu abdomen en todos los ejercicios. Listo este calentamiento. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro ejercicio número uno con la liga de resistencia. Y comencemos con la sentadilla que es la reina de todos los ejercicios. Colocando la liga de resistencia aquí abajo en la parte de la cadera zapatillas. Y voy a tener cuidado y tú también de poder agarrar bien esos manubrios para que te puedan dar la resistencia que necesitas para el primer ejercicio. Separamos las piernas ligeramente al ancho de los hombros y los agarres los vamos a colocar aquí a la altura de la cadera. Empezamos entonces a bajar con la cadera hacia atrás y luego a subir. Ahora, si tú me dices, no, ya la sabes que me queda muy floja esa liga, yo puedo más. Podríamos ponerla en esta posición con la palma de las manos hacia adelante y así vas a sentir más el trabajo de la sentadilla. Eso es, los pies están alineados. Ya sabes, puedes usar esta opción o la opción anterior dependiendo si ya entrenas o si estás haciendo recién el circuito de ejercicios. Tantidad de repeticiones para esta sentadilla, siempre con la espalda derechita, pero muestro aquí. Vamos a hacer quince. Ejercicio número dos. Vamos a mantener la misma posición, pero ahora vamos a juntar un poquito más los pies para trabajar los brazos. En este caso los bíceps, colocando los agarres hacia adelante. Desbloqueamos las rodillas y vamos a flexionar sintiendo este movimiento tanto de flexión como de extensión. Ida y vuelta, no es que lo haga tosco, rápido, hay que sentir cada uno de los ejercicios. Inhalo y exhalo. No corras, lento y pega los codos a tu cuerpo. Cantidad de repeticiones, vamos a hacer quince también. Eso es. Y el trabajo con liga no lesiona, tonifica, es muy amigable y sobre todo que las personas que tienen algún tipo de lesión pueden trabajar perfectamente con la liga de resistencia. Tenemos los dos primeros ejercicios. Y ahora vamos a volver a trabajar las piernas. Mira que no me salí de la posición de la liga abajo, en el piso con los pies pisándola. Ahora voy a separar un poco más los pies y voy a cruzar aquí la liga. Esto me va a ofrecer mayor resistencia. Vamos a colocarla en esta posición y ahora vamos a hacer la flexión para la sentadilla, llevando la cadera hacia atrás. Recuerda, no vayas para adelante. Tienes que mantener el cuerpo siempre en una buena postura y nos imaginamos que nos vamos a sentar y luego regresamos. 15 repeticiones para esta combinación de esa sentadilla más abierta que involucra también otros músculos, piernas, glúteos, zona interna de las piernas que queremos siempre trabajar. Excelente. 15 repeticiones estaría más que bien. Todo estamos haciendo en base a 15 repeticiones. Vamos ahora a mantener, mira, la misma posición. Ciérrame un poquito más los pies nada más y desde aquí vamos a hacer un remo hacia el mentón. Levanto los codos y bajo. Este tipo de entrenamiento es como, por ejemplo, para poder combinarlo con luego un ejercicio cardio, una rutina cardio que podría ser que salgas, digamos, a caminar o hacer tu trote, tu jogging por 20 minutos, nada más. Hay personas que quieren más preocuparse de la masa muscular hoy en día que nos ayuda también a perder esa grasita del cuerpo y tonificar nuestros músculos. Antes se hacía mucho más cardio que hoy en día que ya sabemos que preservar la masa muscular es muy importante para lograr una buena salud en general y llegar cuando seamos mayores con independencia. Eso es, vamos a hacer acá 15 repeticiones. ¿Estamos bien? Ya tenemos entonces los cuatro primeros ejercicios y ahora nos vamos con el quinto. Vamos a colocar un solo pie aquí adelante. Tensamos la liga en esta posición. Tiene que haber tensión. Nunca así. Siempre tensa. Ahora vamos a llevar las piernas. Una está dentro de la liga y la otra está fuera de la liga. Ese pie que está fuera de la liga va a ir hacia atrás, pero no exactamente recto, sino ligeramente en diagonal. Desde esta posición vamos a concentrarnos en flexionar y levantar el talón de atrás. Eso es. La rodilla no debe pasar la punta del pie en ningún momento. Y vamos a hacer aquí 10 repeticiones, máximo 12, ¿ah? Eso es. Muy bien. Bien. Excelente. Ahora, quedándote en esta posición, suelto un poquito más de liga hacia un lado para ponerle trabajo de los hombros. Hacemos 12 repeticiones también. Recuerda ese abdomen sumamente activado. Y aquí estamos aprovechando las posturas, las posiciones, para poder aprovechar también bien el tiempo. Estamos haciendo yo por tiempo en televisión los ejercicios seguidos, pero lo ideal es que entre ejercicio y ejercicio puedas descansar 10 segundos. Vamos del otro lado para ya ir terminando con la rutina. Entonces, coloca el pie. Hacemos tensión. La otra pierna hacia atrás. Talón hacia arriba. Estabiliza. Ajusta bien esa zona media. Y nos vamos abajo. abajo. Mira que la liga está tensa todo el tiempo. Ahí. Muy bien. Diez o doce repeticiones. Eso es como tener un mini gimnasio realmente en la casa. Y la podemos llevar a donde queramos. Es lo más importante. Me quedo con mayor liga hacia un lado. Vamos a tomarla bien aquí. Eso sí, siempre repesarla bien. Zona media siempre activada. Y nos vamos arriba para trabajar los hombros. Mira, seis ejercicios básicos y faltables en un entrenamiento clásico para poder tonificar nuestro cuerpo. La idea es terminar con este último ejercicio. Descansar un minuto y empezar todo, todo, todo de nuevo. Dos veces. Tres veces. Tú elige. Pero hazlo. No te muevas. Que vuelva Tomás.